Y a un pozo tiré una piedra Y en el fondo se clavó Lo mismo que tu cara me duele Se clavó mi corazón Cuando lo pongo como un niño La más bonita y bravilla De los campos carnavales La más bonita y bravilla De los campos carnavales La más bonita y bravilla La más bonita y bravilla Y huele, 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 huele 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 Y huele, 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 huele Y huele, 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 huele Y huele, 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 huele Y huele, huele Y huele, 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 huele Echale, huele, huele, huele Y huele mentor ¡Papá! ¡Pinzela del malo y no te quiero más, yo si no comengo mal! ¡Pinzela del malo y 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 si no! ¡Pinzela del malo y si no comengo mal! 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 ¡Ale!